Tengo un poder soberano que me lo dio la sabana de cantarle a la mañana brindándole mi saludo a la palma, al escudo y a mi bandera cubana y a mi bandera cubana Mi nombre es Marilevi González Labrada, tengo 34 años de edad Me gradué en el 2015 de licenciada en rehabilitación y salud lo cual llevo 7 años de experiencia laboral Vivo en la provincia de Las Tunas, poblado de Valtres donde trabajo en el policlínico Alberto Arcos Luz Llegué aquí a la República Bolivariana de Venezuela el 19 de abril de 2022 por lo que llevo 7 meses prestando mi servicio en este hermano país En mi plano personal puedo agregar que tengo una familia maravillosa en Cuba esperando por mí con dos niños, una hembra de 6 años y un varón de 14 que son mi razón de ser y mi motor impulsor en cada meta que me trazo en la vida Es mi primera misión y estoy agradecida con mi país por darme la oportunidad Al terminar la misión espero retornar a mi patria con la satisfacción de haber cumplido y seguir desempeñándome como rehabilitadora en mi poblado brindando lo mejor de mí para mi pueblo Exhortarle a mis compañeros y a los profesionales que sugirirán en el futuro que entreguen lo mejor de sí Tanto con su pueblo como con los pueblos hermanos ya que ellos son la razón de lucha y entrega de todo el ejército de Batas Blancas Para seguir la continuidad y el ejemplo de Fidel y el legado de nuestro comandante Hasta la victoria siempre Que a la mañana que inspira le canto a Cuba querida la tierra de mis amores La tierra de mis amores